Vamos a continuar con nuestras prácticas de Roblox. En este caso, cómo crear una cuenta para poder, en este caso, acceder a Roblox Studio. Si ustedes no tienen cuenta, lo único que van a tener que hacer es ponerla aquí en Sign Up. Cuando ingresemos a Sign Up, nos va a mandar a una pantalla parecida a la que tengo aquí. Solamente que aquí me va a decir, bueno, tú ya tienes una cuenta. Pero si no, nos va a mandar a esta pantalla. La voy a separar simplemente para que lo podamos ver mejor. Y esta pantalla va a decir, bueno, necesitas poner tu fecha de nacimiento, tu nombre y tu contraseña. En este caso, puede ser el nombre que ustedes quieran, la fecha de nacimiento que ustedes tengan. Por ejemplo, yo voy a poner la mía, que es el 27 de diciembre de 1998. Ahora, a continuación, una vez que ya agregue mi fecha de nacimiento, puedo poner mi usuario y una contraseña. Aquí, en la contraseña, te recomiendo que tú puedas poner la contraseña que sea más fácil de recordar. ¿Cómo qué? Como una contraseña que tenga que ver con tu nombre más unos números. Puede ser una palabra individual o algo que tú puedas memorizar fácilmente. Yo normalmente les doy como sugerencia que puedan poner de contraseña divertido, pero ustedes pueden poner la contraseña que gusten. Y también pueden poner un género que es opcional. Si eres niño o niña, o si no te gusta ninguno de estos dos, lo puedes dejar vacío. Una vez que pongas estos datos, vas a poder crear tu cuenta y ahora sí acceder a tu sesión. Ahora, ¿cómo yo accedo a sesión? Muy fácil. Cuando ya creamos nuestra cuenta, vamos a poder regresar a Roblox. Y aquí viene lo interesante. Con nuestra cuenta creada, ahora lo que viene a continuación es ingresar nuestra cuenta. Yo voy a poner aquí mi cuenta. Voy a poner aquí mi contraseña. Y le voy a dar en Login. Y me va a decir, muy bien, pues vas a llegar a crear un nuevo juego. Ya vas a entrar a tu sesión. Obviamente, si eres nuevo en Roblox Studio, no vas a ver nada de lo que está aquí. Estos son juegos que yo he estado haciendo. Pero, te va a aparecer esta pantalla. Y aquí es donde nos vamos a quedar. Porque en la siguiente práctica, vamos a empezar a aprender un poco sobre nuestro mundo. Cómo funciona Roblox Studio y qué es lo que podemos hacer dentro de Roblox. Sin más por el momento, te veo en el siguiente video para explicarte cómo poder crear diferentes sesiones dentro de nuestro proyecto. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por ver este video. Significa bastante para mí. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenido como este, tengo bastantes videos en mi canal que te pueden servir. Si me quieres dar una propuesta o recomendación, déjame en los comentarios. Las que tengan más likes, los voy a considerar.